¡Suscríbete al canal! A mí me parece una locura que le hayan puesto, la verdad Ahora hacen al dios muy jugable Muy apetecible de jugar ¡Suscríbete al canal! 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 Santiago muchas gracias por los 6 se está subiendo el 1 en el Los ojos me dicen de su presencia. ¡Bing! ¡Suscríbete al canal! 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 El balanque sí, parece que todos los balanques que me tocan son mías, bro. Tiene que haber jugado Blink, yo creo, tío. Demasiado push y las bits. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que podríamos meter el Binding por algún lado, en caso de que no te guste hacerte la capa o el Prygwen y metes el Binding. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Joder! ¡No pego! ¡Se ha pillado un Falang! ¡Ese tío está enfermo, tío! ¡Ese tío está enfermo, tío! No sé cuánto ataque el Prygwen tenía, pero vamos, por lo menos 0,1, cabrón. Lo siento más divertido. Me gusta, me gusta. 0,4 tenía, pichas y parecía, literal, ¿eh, Leo? Le iba a decir uso. Parecía que estaba encasquetada la ultiolorum o del... O de la ballena, tío. ¡Hermanos! ¡Yo, un raidor! ¡Solo Victor ya soy! Eso parece. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Anxeaste, el 2. O sea, eso tiene que estar pasando bien. Por llevar esa build, bicha. ¡Dónde es, tío! Más guarro, tío, que la Tomasa, cabrón. Kiyo, lo del balanque es de estudio O sea, no le he muteado porque quería ver Hasta qué punto iba a llegar, tío Y si iba a preguntarle cuántos añitos tienes, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los Balanques son los nuevos Hullers Cuando muera se quedará en FK Vamos a subirse el 3, no sigue para nada No sigue para nada, el 3 solo lo quieres para juntar la wave Oh no man, tío La voy a subir para que la gente se ríe de ti, tío Me tenéis ya hasta la punta de la polla, tío La peña esta, tío Como son unos putos dos nadies, tío Se creen que van a jugar de al tranquilo Sin que nadie les espouse, tío Por los putos niñatos asquerosos que son, tío ¿Qué le habrá hecho el Kepri, tío? ¿Le habrá matado a la madre o algo? No entiendo No sé si ya muere ¿El Kepri, tío? Una pregunta es ¿Soy Dripping o una era lleva Blink? Cerra, perdón ¿No se ha pillado Shell? Ah, he did it via Subomua ¡Gracias! 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 ¿No te gusta otra build? Eh... Nah, es que sin el hacha pierdo mucho burst, tío. O sea, es mejor para línea y para sustain y tal, pero es que yo creo que Surtur por encima funciona con todo. Esta build es mucho más... Consistent, es la palabra que estoy buscando. ¡Gracias! 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 Es bueno contra los pixel básicos y el Q-Con no está mal tampoco. Necesita la King's Eye for sure, creo de Silus. ¡Gracias! 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 ¿Quién es mejor, DMX o Taylor Swift? Eh... No me podéis comparar a nadie con Taylor Swift, bro. ¡Gracias! 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 Yo no sé si la ISTAH eres imbécil, tío, o mastica agua. ¿Qué es lo primero que hace al ver un Surtur? Ultear. Y le sale bien que es lo peor, tío Lo peor es que le sale bien, tío Porque tengo una putahía aquí tan tranquila Que no va a estar defendiendo ni loco Es una pena A ver si este salvo a la tierra Pues la ha muerto Tiene 66 stack de antes Ya, ya lo sé, ya lo sé que es menos daño Pero te hace ir menos FK, ¿sabes? A ver si me puedo pillar Archie Druids Y es saquearme la de esto No, no, no A ver, es demasiado tanque para mi gusto Pero si quitas el Archie Druids Le pones un Brawler o alguna mierda así Puedes bloquear bien Oof S Dal Death S Leon S sola S Roe 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 Roar Roe 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 Petra Roe 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 ¡Suscríbete! Se ha vuelteado supongo No me esperaba que estuviera ahí todo el puto equipo la verdad Pero bueno Hemos tanqueado bien la... Hemos tanqueado bien Tío, me está quedado bien La capa Nos hemos llevado a los Wands Una lastima no haber matado a la Terra Como Archie Ruiz lo mataba for sure Mira que pepino de build tío Aquí proyecto Vengo Vale Pues PuAdam Te La estructura se Es No Ya Sí, yo creo que a la U1 me lo ventilo, pero tengo que destaquear el archidrubius. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡420 stacks! ¡No quito mal, pero creo que ha sido por el fire más que otra cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate si se hubieran girado a por la terra ¿Qué ha pasado? Pero ahora es que la victoria ¿Podemos ir a dar un puto fénix con IRG, por favor? No, ¿verdad? No, 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 no A ver si nos perdemos Y pierdo, tío Es culpa mía, supongo, ¿no? Que Nifelheim Chris quede 1-5 Que Fonomank de 1-4 Después de no hacer nada en toda la partida Supongo que es culpa mía Supongo que es culpa mía Es culpa mía, es culpa mía Increíble Está increíble, tío